Espero que Rose no te diera problemas. Bueno, no más de lo normal. He estado buscando un sitio para producir la vacuna en masa. Algunas opciones obvias son... complicadas. Pero si te preguntas... ¿Quién podría haber fabricado gran cantidad de líquido con una fórmula especial en un contenedor esterilizado? Pues resulta obvio. La planta local tiene lo necesario para fabricar bebidas experimentales. Es perfecta para crear nuestra vacuna. Aunque los ocupantes actuales me estaban dando algunos problemas. Me vendría bien tu ayuda. ¿Nos vemos allí? Aquí tienes. Cuídate. ¡No te acerques! ¡Esto es mío! ¡Lo encontré yo! Ya está. Debemos activar la corriente y reacondicionar las máquinas para producir la vacuna. Poner todo en marcha y que no nos maten. Mantente alerta. En estas fábricas viejas anidan toda clase de cosas. Nuestros primeros experimentos van a explorar la posibilidad de revivir las bebidas carbonatadas con sabor a apio. Esta clase de bebida tiene su origen en los años 60 del siglo XIX. Y se ha labrado una gran reputación entre las personas que desean distinguirse del resto de la sociedad. Creemos que podemos equilibrar los sabores artificiales, el diseño del envase y la estrategia de marketing para convencer a la gente de que aporta beneficios para la salud. Estamos trabajando con el departamento legal para ver hasta dónde podemos llegar con los esloganes. Pero ahora mismo nos inclinamos por la bebida digestiva clásica para la nueva generación o la tónica verde de la época más grande de los Estados Unidos. Nuka-Cola. Estar cerca de esta marca te hace sentir sed, ¿verdad? ¡Buen trabajo! Proporcionará energía suficiente para que funcionen los equipos y los hombres. ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿A qué viene esto? Supongo que debería impresionarme que te hayas complicado tanto la vida para que sea fácil de tomar. Aún no sé qué pensar de ti, pero... La verdad es que empiezas bien al salvarnos de esa plaga. Ándate con cuidado por ahí, ¿me oyes?